¿Te sorprende mi presencia? Lo que pasa es que... que creí que no deseabas verme, mamá. Soy tu madre. Vine para asegurarme que estás bien. Estoy bien, mamá. Gracias. ¿Te das cuenta de todo lo que provoca tu soberbia? Ay, perdóname, mamá. Pero las cosas han llegado hasta donde tú has querido. Si tú no te hubieras empeñado en encerrar al abuelo en un asilo, las cosas... Ay, ya basta de reproches. Es lo único que sabes hacer. No te importo tampoco. Sigues tan egoísta como siempre. Solo piensas en ti sin preocuparte por mí, por mi salud, por mi estado de ánimo. Eres tan mala hija. ¿Qué es lo que quieres? Ver mi muerta. Bueno, pues muy pronto la vas a lograr. Si sigues con esa actitud intransigente. Mamá, mamá, por favor, no me hables así. Yo nunca he deseado que te pase nada malo. No te creo. Yo te juro, mamá. No, no, no me jures. Demuestra con hechos que te importo. Que te preocupas por mí. Que me quieres. Déjate dañarme. Porque si no lo haces, muy pronto estarás frente a mi cadáver. Arrepentida. Llorando. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, ¿te sientes mal? Siéntate, ven, mamá. Siéntate. Mamá. 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 Mamá, mamá, mamá. Mamá, contéstame. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Mamá, mamita. ¿Qué te pasa? No te pasa, mamá. No quiero morir sola. No, 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 no hables así, mamá. No hables así. No te vas a morir, mamá, no. Tranquila. Me siento desfallecida. No, no. Tranquila. Ya. ¿Qué pasa, mamá? Mamá, se siente la muerte. Y pronto no puedo más. He llorado demasiado por tu cuerpo. Ay, Sofía, ya no puedo más. Mamá, mamá, ya tranquila, por favor. Mamá, perdóname, perdóname, perdóname por todo. Te lo suplico, perdóname. Perdóname, mamá. Perdóname. Está bien. Está bien, Sofía. Perdóname. Perdóname, pero cuando muera. Quedarán sobre tu conciencia todo mi dolor y mi sufrimiento, mi madre. Mamá. Mamá, mamita, mamita. Mamá, por favor, dime. Dime qué es lo que quieres que haga. Dímelo, dímelo. Haré lo que tú quieras, lo que quieras, mamá. Lo que tú quieras. No puedo irme contigo. ¿Qué dices? Ya no tienes obligación de seguir atado a una mujer comprometida. Ya no la tienes. Pero, espérate. ¿De qué estás hablando? No te entiendo nada. Pues, si yo no tengo compromisos, mi único compromiso eres tú y nuestro amor. Pero yo tengo más compromisos que me detienen. Mi obligación es permanecer al lado de mi madre porque ella está muy enferma. Yo no puedo abandonarla. Ella, ella se moriría si yo me voy. Tengo que quedarme, Juan. Debo quedarme a su lado. No puedo creer que seas tan cobarde. Que no te atrevas a defender nuestro amor. Me duele mucho. Me decepciona mucho tu decisión. Pero tampoco te puedo obligar. Es más, ya ni te voy a decir nada. Adiós, Sofía. Adiós para siempre. Yo te deseo que seas muy feliz. porque yo sin ti no más, no. Juan. Sí, sí, Juan. Soy una cobarde. Tienes razón. Pero no podía ser otra cosa. Mi corazón, mi conciencia, no me lo perdonaría. Perdóname. Perdóname. Antes que nada, deseo que las cosas queden bien claras para que no haya malos entendidos. Regresé por ti, mamá, por tu salud. No regresé por Fernando. Así que no esperen nada de mí. Yo hubiera preferido quedarme en el convento o irme muy lejos. Pero tu enfermedad me hizo renunciar a mis deseos. Voy a quedarme siempre que acepten ciertas condiciones. Tú no estás para poner condiciones. Señorita, por favor. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Pues, en primer lugar, quiero otra vida para mis hermanas y para mí. No puedes seguir tratándonos como niñas, mamá. Ya somos mujeres. Debemos tener más libertad. ¿Qué más? Que mi abuelo regrese a la casa. Tu abuelo está perdido. Se escapó del asilo y nadie sabe dónde está. Anoche hablé con el padre Tadeo. Él me dijo que el abuelo está en casa de los reyes. ¿Qué? ¿En casa de sus albañiles? ¿Qué hace ahí? Pues, tendrás que preguntárselo a él. Pero seguramente se siente más contento que en el asilo. ¿Eso es todo? No. Mi última condición es que no dormiré en la misma habitación con Fernando. Sofía. No estoy pidiendo algo a lo que no tenga derecho. Si no aceptan, regresaré al convento. Esta vez la decisión ya no estará en mí, sino en ti, mamá. Juan me dijo que se fugaría contigo. Al principio me preocupé, pero después entendí que era tu felicidad y que debía alegrarme por el coraje que tenías para defender tu amor. Yo no sabía que... que Juan te tuviera tanta confianza. Bueno, a fuerza de tratarlos he aprendido a conocer su alma y yo también le he hecho varias confesiones. Entre ellas que estuve enamorada de tu padre. Desde que me lo confiaste, he pensado mucho en eso. Dime una cosa, Eva. Mi mamá lo sabe. No, 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 no. No. Al único que se lo dije fue a don Agustín. ¿Y mi papá correspondió a tu amor? No. Jamás se enteró. Yo lo amé en silencio, aunque... una noche. No, 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 no. Dime, Eva. Dime, por favor. Tú sabes que yo nunca traicionaría tu confianza. Una noche... una noche que tu papá había bebido. Yo... yo... me metí en su cama e hicimos el amor. Pero al otro día tu padre no se acordaba de nada. De nada. Sin embargo, ese momento llenó mi vida. ¿Por qué? Porque quedé embarazada. Sí, Sofía. Quedé embarazada y tuve una hija de tu padre. y tuve una hija y tuve una hija